buenos días mis amores cómo están acá el tiempo sigue de lluvia ahora voy para la parada de casi un paso que el autobús que yo tengo que coger sale de ahí y bueno hasta llegar a la dirección donde está el jefe que es el que no está moviendo en el carro y donde están las chicas para hacer las cosas de trabajo que tenemos en el día de hoy hoy tengo ocupada la parte nada más de la mañana por el momento porque todo puede cambiar y después venir para la casa que tengo visitas bueno creo que voy a tener visitas en el día de hoy si el tiempo sigue mejora ya les estaré después contando si se da o no el tiempo se siente como si fuera invierno en cuba no sea como que así todo lluvioso todo bien loco como decía adelanto por acá por el mercado este que es mucho más rápido meterse entre las calles que coger por acá eso lo comprobé con alejandro así que nos vemos mis amores voy a guardar la cámara porque no quiero que se me moje siempre saca agotica pero compré mi sombrilla así que tengo sombrilla ya puedo estar en la calle normal así que les mando un besito feliz día chau chau me voy a mi último autobús estoy yo solo por acá estaba sentada ahí pero cuando no se han le pedido físico me levanté pero bueno aunque no se ha le pedido yo siempre doy el asiento yo soy un niño cualquiera que esté parado yo sea muy malo o sea que sea mayor que yo se vea que es mayor yo siempre lo doy nada ahora son como ocho paradas y dos minutos caminando o sea que cruzar nada más la calle sale dos minutos pero bueno estoy llegando acá a la dirección me falta unos segundos por caminar pero bueno quería mostrarles esta parte de acá está bien bonita ahora espero a los muchachos porque todavía no es la hora todavía me quedan una pila de minutos como 30 minutos más o menos me quedan y bueno este es ah mírala donde hice sorbes es ahí donde me toca ahora estoy con lia con lia ok estoy con lia con lia entonces estamos esperando el turno de nosotras porque ya las otras chicas se fueron ahora hice también amistades brasileñas y bueno ya intercambiamos las redes sociales por acá estamos tomándonos un cafecito bueno ya lo pagamos ya nos falta en medio nada más por acá un latecito ya estoy en mi región voy caminito a casa voy a estar entrando a shock porque necesito espagueti simplemente espagueti porque las compras más grandes las vamos a estar haciendo creo que dentro de dos días porque bueno el lunes el cumpleaños de Luciana es para nosotros para ustedes ya pasó hace muchísimo rato entonces poquito a poco van a ir viendo los vídeos obviamente y por eso es que no les digo los días entonces tengo que comprar el espagueti y ya después hacemos la compra grande porque como les digo la amiguita mía no me ha respondido o sea si ella se levantó o no porque ella siempre está durmiendo entonces seguramente siempre está durmiendo por eso no me ha respondido entonces yo voy camino ahora a casa y me di cuenta ahora que desde que salí desde la última dirigencia de trabajo que tuvimos en el día de hoy yo no había puesto más mapa o sea no había puesto dirección y nada eso es súper bueno que pueda llegar a la casa sin tener que mirar la dirección entonces nada llego a shock a comprar la crema blanca no sé si a ella le gusta el champiñón hacer el espagueti con champiñones y si no bueno el espagueti con salsa roja, salchicha, queso ahora compro un refresquito algo como que rápido el tiempo por acá en Estambul pienso que no va a cambiar y supuestamente mañana va a ser buen tiempo vamos a ver también cómo está ok cogí estos caramelitos, no son caramelitos, son como barritas voy a coger por acá un paquete de espagueti de estos porque no hay más ninguno pero bueno, no sé por qué están todos, están en candela voy a coger este y ya voy a ver si hay algo de salsa blanca voy a estar mirando este no porque ya tengo la casa vamos a buscarla a ver si hay alguna salsa blanca a ver si hay alguna salsita blanca supuestamente yo que por el espagueti le compré chocolaticos también a la niña un pan, compré limonada y compré una salsa de granada de granada que no la había comprado y la encontré en plástico porque había pero era en cristal y yo quería llevármela pero que fuera en plástico para que no se me rompiera la botella así no me ensuciaba tampoco la ropa aunque yo lo pusiera en una bolsa aparte y todo eso yo quería que fuera así entonces nada, ahora sí vamos para la casa y ya después hacemos las compras más grandes no había salsa blanca acá así que tengo que hacerla con salsa roja ¿cuántos? yo le dije ¿cuántos? ahí dice cuche como que muchos ¿cuántos chocolates hay? cuenta uno cuenta uno dos después tres cuatro cuatro mira mira para acá te lo abro bueno mira dime cuántos años va a cumplir Luciana de cien no que uno de que dos ¿cuántos años cumple Luciana? dos ¿cómo es? dí dos una dos 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 ok ¿está rico? bueno gracias 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 o sea este fue lo que compré las salsas ay esto está todo empañado de la frieta que había en la calle les decía que esta es la salsa para es como si fuera un vinagre pero es una salsa de granada que es plástico miren y si se rompe o sea si se cae no se rompe tiene que ser que obviamente los o sea que los ay que se digo que los cacho dime mami entonces nada esto es para llevarme y el pan este mis amores que es el pan como duro pero suavecito o sea la parte de arriba es tostadita y adentro súper suavecito es súper rico bueno yo estuve almorzando porque tenía hambre hice ya las pastas me falta hacer la salsa pero pensándolo bien no voy a estar sazonándola ni con anjo ni con cebolla la voy a estar haciendo con comino orégano mi poquito de azúcar la sal deje eso ahí porque yo no sé si a ella le gusta sentir o ver el pedacito de cebolla ustedes saben que por más chiquitito que uno lo pique se ve yo no soy de hacerlo pero este tipo de puré de tomate si ok ese tipo de puré lleva por ejemplo un pedacito de cebolla para darle un sabor diferente porque es puro o sea puro tomate muchacha ella se vio que yo estoy descargando un video y se vio ahí entonces mis amores nada quiero estar haciendo la salsa ahora mismo con la salchicha aunque ella no me escribe ni importa cuando venga almuerza ya almuercé porque tenía hambre llevo rato en la calle haciendo cosas y bueno ahora me pongo yo a hacer la salsa ya saqué las salchichas las salchichas las salchichas y la salsa de tomate así que después cuando ella está aquí y si llega a venir me imagino que venga vamos a ver si no bueno ya adelanto para la comida bueno terminé de limpiar un poco fue como que un chin 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 para quitarle las manchas del piso por acá también estuve limpiendo el baño también ahí está Alejandro trabajando Luciano está por acá y aquí está en el chisme chisme por acá le puse la botella a la mesa por si viene mi amiguita y bueno y que esté bonita la casa por acá están las pastas los espaguetis y por acá en el sartén lo tapé así porque ustedes saben que no hay más tapa hice la salsa con la o sea con salchicha y todo recogidito de más tarde hago café bueno mis amores la amiguita mía no vino todavía ni ha respondido el tiempo está todavía iden no sé qué fue lo que le pasó ya después me escribirá porque no sé si le pusieron algo por la tarde pero bueno ella no me escribió así que debe estar o sintiéndose mal o algo no sé por ahora vamos a estar comiendo ahora nuevamente voy a comer el espagueti ahora voy a sacar queso voy a sacar el queso ahora baby ok queso sí yo pique el queso ahora Luciano ya está sentadita que tiene hambre también el problema es que Ale termina de trabajar entonces Alejandro empieza a a empieza a decirle a las personas ¿quieres comer? y obviamente que si mi esposo me dice quieres comer yo voy a comer ¿y tú vas a comer carne molida? yo hice salsa no te vas a hacer salsa ¿y carne molida? oye ¿qué te pasa? aquí tú su ropa vamos a ver vamos a ponerlo para allá ven corre ya la bañé ya y Luciano si me van a preguntar no le gusta quitarse el gorro mis amores o sea se lo quita para bañarse para dormir con ponlo para la ropa sucia y bueno eso es una tarea ahora voy a poner las cosas a lavar ya puse la lavadora de plato con las cosas que nos pusimos a comer Alejandro quiere que le haga un champiñón que hay champiñón así fritico fritico no o sea pasadito por grasa que es bien rico con pimientica la tequicina a ver que ahora cuando yo me bañe yo lavo la ropa y entonces ahora Alejandro se fue a la tienda a comprar productos para ir adelantando poquito a poco algunas de las cosas que nos hacen falta Alejandro se fue a la tienda entonces voy a ponerme a hacer un cafecito mientras voy a llamar a mi suegra que me habían preguntado que por qué yo no he hablado con mi suegra que si mi suegra estaba molesta con nadie está molesta nadie lo que pasa es que yo a veces cuando llego más temprano la puedo llamar más temprano y obviamente que ya no grabo a esa hora porque es bastante tarde con nosotros más o menos a las ocho y pico ya a nueve ya no estoy con la cámara en la mano ya a esa hora yo estoy acostada tratando de hacer mis cosas en el teléfono tenemos grupos de trabajo entonces estar en el chat estar en esto en lo otro yo no me pongo a grabar ya cuando es siete y pico ya yo cierro mi video y no va a más nada eso está sucio me pongo a bañar a la niña entonces voy haciendo cosas así lo mismo que ya con mi mamá y hablé porque mi suegra trabaja entonces mi suegra tiene otros horarios y la llamamos por la tarde porque mi suegra llega a las seis y pico entonces ahora voy a preguntarle si ya llegó porque hoy es viernes y ella debe llegar más temprano entonces no se preocupen que no es que pasa nada simplemente mis amores que ellos están ahí y a la hora que ella yo hablo con ellos yo no voy no sé no estoy grabando así que me voy a poner a hacer un café que les voy a mostrar ahora mismo yo me quedo fría como ella dice que todo es de ella todo es de ella Luciana como es la canción la cafetera mis amores agua después le echamos el café el polvo ahora mismo la escribí a mi suegra y dice que todavía no está en la casa lo que les digo la gente quiere quieren ver todo o sea todo como es ¡Gimbala, gymbala, gimbala, gimbala. ¡Gimbala, gymbala, gimbala, gimbalan. ¡Yé, mamá! ¡Yé, mamá! ¡Ay! ¡Gimbala, gymbala, gimbala, gimbalan. ¡Gimbala, mamá! ¿Cómo es? Tienes un olorcito rico, pero rico, rico. ¡Ay, está saliendo el sol a esta hora! ¿Te bebo eso? Te veo, tú dame un beso Un beso Un beso y un abrazo mamá Ay, ese beso Ay, está chiquitito, un beso grande No, un beso grande Un besito grande Y un abrazo Un abrazo mamá, un abrazo fuerte Fuerte Y un beso, ay, qué rico Me la como Para bañarme, para poner las cosas a lavar Eso yo lo hago más tarde, ah, tarde noche Me están llamando Se encendió el teléfono Lo tuve que poner a cargar Miren, cafecito, agua, cafecito Cerrar bien la cafetera Así que el teléfono me está poniendo cargar Creo que me ven bien ahí, mis amores Es que como hay tanta claridad No sé dónde lo voy a poner Ay Ay, la verdad Hay donos Una sabrosura, uy La azúcar Al momento Ese tacataca que caiga por aquí A mí una cafetera de café Creo que me da pago O sea, en esta tampoco me meto una La cafetera en el día Yo no había hecho Porque pensaba que hubiera ido a venir Pero parece que se complica Pero igual Ustedes saben que yo hago todas las cosas de la casa Esté en Rusia No está en Rusia Donde quiera Ustedes saben que para mí Donde yo esté viviendo Es mi templo Entonces Ya aproveché Guardé todo Está lavándose toda la vajilla Ahora me hago mi café Mi café Ay, de mi tarde Porque hoy me tomo un café rico Hoy me tomo el mejor café Dice que se llama Boutique Es un cosa Como tipo de una boutique Pero bueno Que venden café Y todas esas cosas Como algo para comer Y eso Porque ahí adelante Siempre estamos O sea Donde yo estaba comprando el café Ahí adelante Siempre hay modelos Porque es como una Una locación Donde siempre se maneja marcas Y esas cosas Y Y siempre O sea Pone el café caro En ese lugar Y bueno Está riquísimo Valió la pena Oye ¿Cómo es? Sube la mano para arriba Kimbala 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 Gracias por ver el video. 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 Compró estos donuts, los yogures para la niña que hacían falta. Compró de estos dobles, los tengo en una bolsita. Mirenla ahí. Para probarlos. Y bueno, y estos nachos también vamos a probarlos por el canal de Inspirate y Prepara. Así que no se pierden el video. Por allá. Se terminó la fiesta. Bueno mis amores, estoy... Bueno, voy a ponerme a hacer los champiñones ahora y les voy a dejar el video de hoy hasta acá. Hablamos con mis suegras, para los que se preocupan. Están ahora comiendo. Nosotros vamos a estar haciendo los champiñones para... ¿Qué sé? ¿Por qué queremos? Y vamos a ver una película así, algo cómico, no sé. Alguna... No sé si mi tebin, cualquier cosa. Les voy a estar mostrando cómo nos quedamos y despedirles del video de hoy hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando un beso bien, bien, bien grande. Hasta el próximo video. Chao, chao. Salecita, poquito de aceite y un paquetico de pimienta negra que fue la que me quedó del avión. Y yo siempre la cojo por si la mojo. Que un champiñón, mis amores, sin pimienta negra, no hay champiñón. Y yo siempre la cojo por si la mojita que me quedó. pero yo tengo aquí ¡Woo! ¡Va, lo tengo! A mí me encanta que yo pinta Pero quería algo acidito Ahora sí nos despedimos 5